Levantate, resplandice, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. Efesios capítulo 4, vamos a leer el 28, 4-28, ahora 4-28. El que gustaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristeis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Aquí está hablando de un aspecto de la edificación muy importante, tiene que ver con nuestra comunicación. Diga la palabra comunicación. Yo sé que Dios nos va a bendecir grandemente hoy. Y nos va a enseñar los principios que rigen la buena comunicación. Aquí dice la palabra, que ninguna palabra mala o corrompida salga de nuestra boca, sino la que es buena y necesaria para edificación. A fin de que cuando hablemos, nuestras palabras sean de gracia al que escucha. Me gusta lo que dice la versión de las Américas. La Biblia de las Américas traduce así. No salga de vosotros ninguna palabra mala, sino solo, no, solo o si no, dice, sino solo, la que sea buena para edificación. Según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan. La comunicación entre los seres humanos es algo, voy a usar esta expresión. Sumamente difícil y complicado. Yo he visto personas que me han dicho a mí, yo no creo en la comunicación. Y eso es por los años de frustración. Que cuando dicen mango, el otro dice, ¿por qué me dices estúpido? Lo que dije fue mango, yo no dije estúpido. Que voy donde la persona con sinceridad a tratar de hacerle entender para ayudarlo. Y me juzga que yo vengo con malas intenciones. Y yo derretido de amor por la persona. Cuántas cosas no se pueden hacer y hay que desistir de ellas porque no hay comunicación. Saben los edificios matrimoniales que se han destruido porque hay confusión de lenguas. De cada cinco matrimonios, tres, a veces cuatro, terminan en divorcio. Y la mayoría de los problemas son comunicación. Confusión de lenguas. ¿Cuántos socios que se han lanzado a hacer empresas de negocios han tenido que terminar todo porque no se entienden? Y casi todos los divorcios delante de jueces es el mismo. Incompatibilidad de caracteres. Mala comunicación. ¿Cuántas cosas nosotros le metemos a la comunicación? Especialmente nuestras emociones. Nuestras comunicaciones están llenas de emociones. La esposa dice, después de un día de faena cuando llega el esposo. Ay, estoy tan cansada. Estoy destruida. Y el esposo leyendo el periódico, viendo el juego de deportes, dice, el problema tuyo es que no tuviste una criada como tu mamá. Y eso es lo que tú quieres decir, que no te tenga una sirviente en la casa. Yo no dije eso. Tiene que leyendo el periódico. Tú ves, por eso es que yo tengo un problema. Yo lo que estoy expresando está en mi cansancio. Y mira por donde tú vas. Yo nunca te he pedido una sirvienta. Yo sé que tú no ganas lo suficiente para dármelo. Y por ahí se arma el asunto. Pero cógelo suave. Ah, sí. Que lo cojan suave después que me ofendiste. Yo no te he ofendido. Dije cuál es la causa de tu cansancio. Ay, 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 ay. Bueno, ninguno de ustedes ha vivido nada de eso. ¿Y por qué se ríe? Parece que la risa dice mucho. Muchas emociones en nuestra comunicación. Muchas. De todo tipo. De ira. De autocomiseración. De depresión. De complejo. De falta de estima. De falta de empatía. No nos ponemos en el lugar de la otra persona. De muchas cosas. Y Dios dice acá. Que ninguna palabra dañada. Corrompida. Mala. Aquí no está hablando de malas palabras. Palabras oeses. Está hablando de palabras impropias. Que salen de nuestra boca. Si no aquellas que son buenas. Y necesarias. Para la edificación. Ahora yo quiero que ustedes pongan. Busquen a Colosenses ahora. Para ver como Pablo dice más o menos lo mismo. En Colosenses. Colosenses. Cuatro o cinco en adelante. Andad. Sabiamente. Para con los de afuera. Redimiendo el tiempo. Escuchen ahora. Sea vuestra palabra. Siempre con gracia. Noten ustedes que la gracia está siempre. Sazonada con sal. Para que sepáis. Cómo debéis responder. A cada uno. Fíjense ustedes. Gracia. Para poder responder. A cada uno. De acuerdo a la necesidad. Del momento. Es lo mismo. La palabra griega. Sazonar. Significa. Aparejar. Disponer. Preparar. Saben ustedes. La palabra. La palabra. Significa literalmente. Apropiado. Sazonar es. Preparar. Disponer algo. Algo que sea apropiado. Saben ustedes. La palabra viene siendo como adobar. La cocinera sabe lo que es un adobo. Sabe lo que es adobar. Tiene que preparar. Mezclar unos. Unos ingredientes. Para preparar la comida. Hay quienes usan unos adobos. Por ahí artificiales. Pero yo conozco unas hermanas acá. Que usan el ajo. La cebolla. La sal. El aceite de oliva. Y cuando le dan un saboncito natural. Preparan. Porque la palabra sazonar. Ahí es preparar. Disponer. Aparejar algo. Y noten ustedes. Sazonar con sal. Dice. Dice Job. Sirve para algo. El huevo. Sin sal. Tiene sabor. La sal. Tiene la característica. De dar sabor. Lamento por los que sufren del corazón. Que le prohibieron la sal. O de alta presión. Algunos tienen el gusto. El paladar. Tan dañado. Que cuando dan la comida. La vomita de la boca. Tanta sal que le echan. Pero hay otros que tienen. Que saben preparar. Adobar. Y le dan un saboncito al punto. Ni salado. Ni desabrido. Hay al puntito. Me dice que la palabra sazonar. Es preparar. En toda conversación. Yo debo preparar. La gente dice. Ahí. Se lo dije. Lo importante fue. Que me desahogué. Yo no soy como algunos. Que andan con rodeo por ahí. Se lo dije. La pregunta. Es que lograste. Con lo que le dijiste. Lograste el objetivo de la conversación. Si era herirlo. Lo lograste. Si era desahogarte. Lo lograste. Si era edificar. Y arreglar la relación. Lo dañaste. Ahora. Voy a aclarar. Que adobar. Preparar. Para decir lo necesario. Para edificación. No es diplomacia. Que eso es la carne de la religión. Que lo he inventado. De venir con la decorar las cosas. Con diplomacia. La Biblia dice. Con misericordia y verdad. Se corrige el pecado. Misericordia. Y verdad. Significa. Hay que decir la palabra. Pero con misericordia. Que es la gracia. Esa que dice ahí. Que es. Meter el adobo. Preparar. Disponer. Aparejar. Darle. El toquecito de sal. Es muy importante. No solamente el adobo. Sino cuando. Y como. Lo voy a decir. Quiere decir. Que antes de ir. Hay que preparar. Pero la actitud carnal. Si él es guapo. Y bravo. Ahora va a saber. Quien soy yo. Que venga. Dos gallos. Bravos. No caben. En el mismo gallinero. Los carnales. Con violencia. Y con. Con orgullo. Resuelven el problema. Pero nosotros queremos. Tener una buena relación. Mientras dependa de nosotros. Se la va a. Tener paz con todos. Y más con los que son de la fe. Es muy importante. Hay que usar sabiduría. Hacer embajada. Practique el principio. De ser embajada. Hay un problema con el esposo. Hay una embajadita. Prepare un buen mangú. Con queso y huevo. Si eso es lo que le gusta a él. Recibalo bonita. Hágate de perfume. Haga algo. Algo que le baje el enojo. Algo que. Usted sabe lo que le gusta. Usted lo conoce bien. Hágale algo que le gusta. Muéstrele. Cuando el hombre se le baje. Esas emociones. Y ese enojo. Y esa indisposición. Con lo que tenga. Entonces usted. Se sienta. O si fuéramos sabios. A veces decimos las cosas. Cuando no debemos de decirlas. Miren. Vamos a ver lo que dice. Los consejos. Que tiene la Biblia. Para la buena comunicación. Vengan conmigo a la palabra. Yo no quiero ponerme. A hablar aquí. Es que la palabra. Está tan enriquecida. Vengan conmigo. Aquí tengo un orden. Voy a tomar el orden que tengo. Vengan a Proverbios. Capítulo 10. Casi todos están en Proverbios. En los Proverbios. Proverbios. 10. 19. En las muchas palabras. No falta pecado. Más el que refrena sus labios. Es como. Prudente. Plata escogida. Es la lengua del justo. En las muchas palabras. No falta pecado. Este no es el orden. Yo lo tomé así. En el orden. De los capítulos. Pero la palabra dice. Cuidado con hablar de más. Yo creo que todos aprendemos. Aquí el que no le toque la palabra. Por un lado. Le va a tocar por el otro. ¿Saben por qué? Porque yo sé. Que en este asunto. De la comunicación. El varón. Que no. Peca. Con la boca. Es bien sabio. Dice ahí. Que lengua de plata. Tiene. El que sabe hablar bien. Pero en las muchas palabras. No falta pecado. Eso quiere decir. Que la Biblia habla. De que hay que hablar poco. Cuando usted vaya a comunicarse. Prepare bien el adobo. Voy a decir esto. Esto. Y no voy a decir esto. Ni esto. Ni esto. Usted no deja de ser sincero. Porque usted omita. Hay cosas. Que la otra persona. No tiene la capacidad de oír. Por sensibilidad. Por qué sé yo. Por indisposición. Por complejo. Por lo que sea. Por enojo. Por emoción. Entonces. Diga. Lo. Necesariamente. Lo que va a edificar. De acuerdo a la persona. Y de acuerdo. Como dice ahí. De acuerdo al momento. A la situación. ¿Saben lo que yo he visto a veces. Que usted va a hablar con una persona. Y usted se pone a hablar de estas cosas. Y la persona se olvida. De lo que es el hecho. El problema. Y se concentra. En eso que usted dijo. Y usted fue una cosa. Y sale con la otra. Y sale un tremendo problema. Cuídese. Cuídese. Cuando usted es enojado. De hablar de más. Si nuestra forma de comunicarnos. Es mala. Peor es. Cuando estamos enojados. O estamos deprimidos. Usted sabe las cosas. Que dijeron los hombres de Dios. Cuando estaban deprimidos. Un hombre como. Un hombre como Elías. Que baja fuego del cielo. Después dice. Yo no soy mejor que mis padres. Mejor es la muerte. Que la vida. Es eso. Hombre de Dios. Que me quiero morir. Mi papá está muerto. Quiero estar como Elías. Un cadáver. Que es eso. A veces algunos. Enojados. Cuántas cosas. Cuántas palabras de más. A veces. Aún delante de Dios. Dice la palabra. Mira cuando vengamos a la casa de Dios. Tengamos cuidado con lo que decimos. Aún los votos que hacemos. Nos emocionamos. Sí. No voy a prometer eso a Jehová. Dice la palabra. No hagas votos. Que no vas a cumplir. Porque Dios. Dios no es un hombre. Mira lo que es. Oye. Emocionado. Dice. Jehová me da la victoria. La. El primero que me recibe. En mi casa. Se lo dedico a Jehová. Habló. Habló. Y de momento le salió la hija. Y tuvo que sacrificarla. Algunos piensan que. Yo no creo que la sacrificó. Porque los sacrificios humanos. Estaban prohibidos en la palabra. Pero la declaró virgen. Toda la vida. La muchacha. Y bueno. La sacrificó. Punto. No voy a meter en teología ahora. Ni lo que la vida no dice. Pero habló. Habló de más. Cuidado. Hablar de más. Muchas palabras. No solamente falta pecado. Usted se compromete a veces con las palabras. Mucho. Aún los hijos están pendientes. Para decir. Papi. Tú dijiste. Mami. Tú dijiste. Si hubiera sabido. No digo eso. Ahora que el lío me metió con este muchacho. Cuidado. En mucho decir. Mucho pecado. Y otras consecuencias. Además del pecado. Pocas. Y precisas. De acuerdo al momento. Y con mucha gracia. Con mucho adobo. Deben ser nuestras palabras. Seguimos con el otro consejo. Proverbios 12. 18. Voy a tomarlo en el orden de los capítulos. Hay hombres. Cuyas palabras. Son como golpe de espada. Más la lengua de los sabios. Es medicina. Aquí hay un contraste tremendo. Entre una espada y la medicina. Hay dos elementos aquí. Una espada. Y medicina. Hay hombres. Cuyas palabras. Son como golpes de espada. Es como hacer. Hace usted por el corazón. Una espada. Saben ustedes que hay palabras. Que matan. Y matan para siempre. Hay personas. Que toda su vida. Fueron marcados. Por una palabra. Una sola palabra. Y nunca más. Se olvidaron. De ella. Hasta que se murieron. Una sola palabra. Yo. Hace muchos años. No aquí. Donde estaba en la otra dispensación. Donde estaba en Egipto. Donde. De donde vengo. Estoy dándole consejería. A una pareja. Estaban bien enojados. Los dos. Y el esposo. Habló de divorcio. Y estaba muy firme. En el divorcio. Y comencé a dar. Sesiones de consejería. A los dos. En forma individual. Y luego. Los dos juntos. Y bueno. Estábamos en el proceso. De la consejería. A ver si. Pudiera haber una restauración. Del hogar. Bueno. Para hacerle breve a la historia. Al final. El esposo dice. Es imposible. Que yo vuelva con mi esposo. Entonces. Entonces. Él me había mostrado. Me decía. Que la amaba. Pero que no podía seguir con ella. El amor todo lo puede. Todo lo sufre. Que hizo ella. Que tú no puedes. Volver con ella. Y el hombre no quería decir. Y yo dije. Bueno. No quiere decir. Vamos a terminar esto. Porque no puedo hacer nada. Entonces. Al final. Me dijo. Es que. Mi esposa me hirió. De tal manera. Que yo jamás podré perdonarla. Y me dijo. Y que fue lo malo que hizo. Unas palabras. Que me dijo. Y yo dije. ¿Cuáles fueron esas palabras. Que no se pueden perdonar. Un día me dijo. Tú no eres suficiente hombre. Para mí. Diciendo que él no. Que él como hombre. No la satisfacía. Y un macho. Como era él. Aquello. Le dio. Para acabarlo. Entonces. Yo fui donde la esposa. Y yo dije. Tú crees. Eso que tú dijiste. Y me dijo. No pastor. Jamás. El esposo me satisface. Él es totalmente un hombre. ¿Por qué lo dijiste? Y me dice. Yo estaba tan enojado. Con él. Y todo lo que yo le decía a él. Para enojarlo. Él seguía igual. Y yo dije. Le tengo que dar a este. Para que le pique. Y un día. Un coraje. Se me ocurrió. Que eso. Porque yo sé que le vi un macho. Lo golpeé ahí. Y dije yo. Le diste tan fuerte. Que lo mataste. Te mataste la relación. Te voy a decir una cosa. No sé. No supe más de ellos. Oré con ellos. Aconsejé. Le apelé al perdón. Pero nunca se me olvidó. Que a este hombre. No se le olvidaron. Esas palabras. Hay niños. Usted le dice. Usted es un estúpido. Usted tal cosa. Y se le queda ahí. Toda su vida. Hay palabras. Que son como golpe de espada. Cuando van al corazón. Se quedan para siempre. Y cuantas cosas. A veces decimos. Todos nosotros. Yo quisiera que. Yo quisiera que mi boca. Tuviera rewind. Como las grabadoras. Pero. Esas máquinas. Se puede resolver el problema. Pero cuando uno habla. Y el otro tiene oído. De sacarle las palabras. Del corazón. A una persona. Eso no es fácil. Solamente Dios. Con su poder. Yo creo que se puede. Pero solamente Dios. Lo puede hacer. Darle una palabra. Señor. Sí. Amén. Pero hay personas. Que sus palabras. Son como medicina. Oh. Santo Dios. Hay personas. Que comienzan a hablar de ti. Y eso es como darle a uno. Un sobo. Con benguegue. Benguegue. Que le llaman. A ese producto. No se le llama. Benguegue. Sí. Los dominicanos. Saben lo que benguegue. Pero los demás no saben. Es un ungüento. No. No trae venganza. Sí. Que usted se lo frota. Y le produce una sensación. En el dolor. Tan bueno. Ahí. Eso es un ungüento. Eso es. Eso es un ungüento. Que se usan a veces. Que quitan dolores. Y cosas. Medicina. Personas que le hablan a uno. Con esa dulzura. Con las palabras. Y usted llega donde ellos. Turbados. Enojados. Y comienzan. Pero mira. Tú sabes. Y uno comienza a bajar. Y el que estaba por matar. Ahora está por regalar. Y el que todo lo veía nublado. Ahora lo ve todo claro. Es una medicina. Dios le dijo al profeta. Te daré lengua de sabio. Para hablar a este pueblo. Yo recibo eso para mí. Yo desde ahora en adelante. Tengo lengua de sabio. Y tengo lengua de medicina. Ahora diga conmigo. Esta lengua. Es medicinal. Oh gloria a Dios. Ahora por favor. No comienza a pasártela por las llagas. Si no. Llénate de la unción de Jesús. Y de las palabras del Espíritu. Medicina. Diga. Desde ahora en adelante. Mis palabras. Serán medicina. A los que me escuchan. Y el otro aplauso al Señor. Le lucha. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 12. Versículo 25. La congoja en el corazón del hombre. Lo abate. Más la buena palabra. ¿Qué cosa? Lo alegra. La congoja. La causa de depresión. Lo que hablamos ahora mismo. ¿Qué hace? ¿Qué hace la congoja? Abate. Quita el ánimo. Quita la fuerza. Neutraliza. Agobia. Fatiga. Cansa. Mata. Pero la palabra. Que es medicina. Alegra el corazón. Lo que decía. Usted puede estar. Lo más bajo. Decaído. A congojado. Y viene esa palabra. Medicinal. Y le da alegría. Y le da ánimo. Y le da aliento. Le quita el pesimismo. La frustración. Le da disposición. Entonces. Voy a inventar una palabra. Usted dice. Me dieron logosterapia. La palabra logos. En la vida es palabra. Cristo es el logos de Dios. El verbo de Dios. Pero cuando tú no la palabra. Palabra. La palabra. Me dieron logosterapia. Me dieron rematerapia. Bueno. Me gusta. Digan rematerapia. Me gusta más la palabra. Rema que los logos. Digan rematerapia. Hermano. Deme rematerapia. No me mate. Con sus palabras. Hermano. Guarda esa espada. A esos hermanos. Que vengan así. Con esas espadas. Digan. Mete tu espada. En la vaina. Y dame medicina. Porque tú tienes el Espíritu Santo. Hermano. Hermano. Llegaste el peor día. Con la espada. No necesito espada hoy. Necesito medicina. Estoy acongojado. Alégrame hermano. Tus palabras me han destruido. Dame rematerapia. Palabra inventada. Ahora mismo. Por el Espíritu. Rematerapia. Rema. En la vida está la palabra. Iluminada. Inspirada por el Espíritu. Que viene en un momento dado. Para suplir una necesidad. O resolver un problema. En la vida de los santos. Eso se llama rematerapia. Diga conmigo. En mi lengua. No solamente hay medicina. Yo tengo rematerapia. Rematerapia. Voy a sanar. Y voy a alegrar. Con mi lengua. Voy a sanar. Y voy a alegrar. Los corazones. Con mi lengua. Porque yo tengo. El Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo es Dios. Proverbios capítulo 15. Versículo 1. 15.1 La blanda respuesta. Quita la ira. Más la palabra áspera. Hace subir el furor. La lengua de los sabios. Adornará la sabiduría. Más la boca de los necios. Hablará sandeces. Pero concéntrese en la primera parte. La blanda respuesta. Quita la ira. Más la palabra áspera. Hace subir el furor. Otro principio de la comunicación. Cuando alguien se sube. Usted se va. No puede subir a la misma velocidad por el elevador. Con una persona enojada. Si él va por ahí. Subido. Es rápido el elevador. Usted se va en el elevador del lado. Y cuando va para arriba. Usted lo ve. Usted va para abajo. Y se ven los dos. Fuá. Y de fuá. Está viendo esa escena a veces. En los elevadores. Que el otro está subiendo. Cuando usted está bajando. Así es que hay que ir. Miren. Yo vi en el libro de los jueces. Dos ejemplos. De este versículo. Que me sacudieron. Vengan conmigo. Libro de los jueces. Pónganle algo a la Biblia suya. Ya no. Está bien. Vamos a seguir. Para que vuelva a Proverbios conmigo después. Vengan conmigo a Jueces capítulo 8. Ahí rapidito. Jueces capítulo 8. Ya lo tienen. Pero los hombres de Efraín. Le dijeron. O sea. Le dijeron a Gedeón. 8.1. ¿Qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Badián. Y le dice. Y le reconvinieron fuertemente. ¿Cómo estaban? Furiosos. Airados contra Gedeón. ¿Por qué? Porque ellos querían pelear. Mentira. Los badianistas estaban acabando con el alimento. Haciendo de todo. Y nunca salieron. Pero cuando Gedeón salió. Y los venció. Enojados. Porque no lo invitaron. Claro. Llegan después de la batalla. A decir. ¿Por qué no me invitaron? Qué barbaridad. Esos son los hijos de Efraín. Que la Biblia dice. Que corrieron delante de los enemigos. Y le dieron la espalda a los enemigos. Escuchen ahora. A los cuales él respondió. ¿Qué he hecho yo ahora? Comparado con vosotros. Vosotros. No. Dice. No es el. El rebusco de Efraín. Mejor que la bendimia de Ebiacer. Dios ha entregado. En vuestras manos. A Aoreb y a Zep. Príncipes de Madian. Y que dice. Y que he podido yo hacer. Comparado. Con vosotros. Entonces. El enojo de ellos. Contra él. Se aplacó. Luego que él. Habló. Esta palabra. Sucede que ellos mataron dos reyes. Eran bien fuertes. Que se metieron a la ciudad. Que andaban corriendo de la batalla. Y entonces. Cuando vinieron a hablar así. Fuertemente. Él dice. Pero. Ustedes hicieron más que yo. Ellos. Esos dos príncipes. Corrieron del campo de batalla. Y fueron allá a refugio. Y se los mataron. Sí. Entonces. Gedeón. Un hombre sabio. Sabio. Dice. Pero que es lo que yo he hecho. Yo no he hecho nada. En realidad. Lo que hicieron fue ustedes. Ustedes mataron. Esos dos príncipes. Ustedes son más héroes que yo. Yo no creo que el hombre estaba con diplomacia. Pero fue sabio. ¿Qué hizo él? Él les nombró. Las obras de ellos. Él les mostró. Las cosas buenas que habían hecho. Y se las engrandeció. Porque a veces. Nosotros engrandecemos lo nuestro. Y minimizamos. Las obras de los demás. Lo que hacemos es muy importante. Y lo que los demás hacen. Es cualquier cosa. Yo lo hice fue grande. Lo hice lo otro. Pero no tengo ustedes. Dice. Cuando él. Les habló así. ¿Qué pasó? Se abarra. Las palabras. Suaves. Calma. La ira. Si alguien tiene. Iratitis. Que eso es inflamación de la ira. Otra palabra. Diga. Eratitis. A alguien que tenga eratitis. Usted le tiene que hablar palabra de medicina. Entonces. 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 Usted le da. Usted le da. Usted le da. Suavecitis. No, 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 no. Palabras. Suaves. Calma la ira. Cuando alguien venga bien enojado. Déjalo que se desahogue. Y después que se tire todo su coraje. Usted le da la suavecitis. Tome el tono más suave. Háblele al oído. Románticamente. Yo me imagino que a Dios le dijo. Hermanos. Pero. Yo no los invité al campo de batalla. Es cierto. Yo fallé. Pero miren. Miren lo que ustedes hicieron. Ustedes mataron a los dos reyes más importantes. El que mata a los reyes. Que mata el principado. La cabeza. Hace más que el que mata al pueblo. Y a los soldaditos. Si esos dos reyes quedan vivos. Ellos pasan otro ejército. Y pelean contra nosotros. Acá no saben ustedes. Lo que ustedes han hecho. Perdónanos hermano. Jedeón. Tú sabes. Queríamos ayudarte. Está bien hermano. Yo sé. Yo entiendo. Pero no me dio tiempo. Unámonos. Que hoy es un día para hacer una fiesta en Israel. Y no para pelear. Tienes razón. A los sacerdotes. Levistas. Traigan el ar. Que hagamos fiesta a Jehová. Porque ha hecho prodigios hoy. Contra Madián. Y los que vinieron a Irado. Ahora están celebrando la victoria de Jehová. Porque el líder supo hablar. No se desahogó. Edificó con su boca. Ahora recuerden ustedes. Que yo lo mencioné ahorita. Al juez llamado Yesté. Que prometió a su hija. Miren otra vez a este hombre hablando. Por favor vengan conmigo. Capítulo 12. Jueces capítulo 12. Entonces se reunieron los varones de Efraín. Eran coléricos mi madre. Cuando saben que los de Efraín son coléricos. Oye se enoan esta gente. Miren otra vez enojados. Miren, miren. Y los de Efraín. Miren. Entonces se reunieron los varones de Efraín. Y pasaron hacia el norte. Y dijeron a Jefté. ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón? Y no nos llamaste para que fuésemos contigo. Nosotros quemaremos tu casa contigo. Ay, ay, ay. Miren. Gedeón los calmó. Pero ahora dijeron. Y se enojan porque no los invitan a la batalla. Escuchen ahora. Y Jefté les respondió. Yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón. Y yo os llamé. Y no me defendiste de su mano. Viendo pues que no me defendíais. Dice, arriesgué mi vida. Y pasé contra los hijos de Amón. Y Jehová me los entregó. ¿Por qué? Dice. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces se reunió Jefté a todos los varones de Galahad. Y peleó contra Efraín. Y los de Galahad derrotaron a Efraín. Porque habían dicho. Vosotros sois fugitivos de Efraín. Vosotros los galaditas. En medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín. Quiero pasar. Los de Galahad les preguntaban. ¿Eres tu Efrateo? Y él respondió. Y dice. Si él respondía no. Entonces le decían. Ahora pues. Dis. Sibolet. Y dice. Y él decía. Sibolet. Porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban la mano. Y lo dice. Y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces. De los de Efraín. Cuarenta y dos mil. Y Jefté juzgó a Israel seis años. Y murió Jefté. Bueno y sigue otra cosa. ¿Cuántas personas murieron por no hablar bien el líder? Cuarenta y dos mil. Y hubo una hostilidad. Entre Efraín y Galahad. Que miren hasta. Hasta se valieron del problema del idioma. Así hizo Trujillo cuando mataba a los haitianos allá. Le decía a los pobres haitianos. Diga perejil. Y el que tiene problema de acento francés. Decir perejil. Le decía muy difícil. Ya. Este es haitiano. Mátenlo. Se armó una guerra terrible. Cuarenta y dos mil personas muertas. Ahora. La palabra suave. ¿Qué hace? Cálmala ahí. Y la otra palabra. ¿Cómo dice la otra? No pero. De acuerdo a. 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 No calman la ira. La palabra es que. La fuerte. ¿Qué hace? Aumentan el enojo. Suben. El enojo. Ninguna palabra. Mala. Corrompida. Salga de vuestra boca. Si no la que está llena de gracia. Sazonada con sal. Que tiene adobo. De acuerdo a la oportunidad para edificar. Oh gloria a Dios. Volvamos a proverbio. Proverbios. 17, 27 y 28. Dice. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Proverbios 17, 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entender. Hay momentos que en la comunicación. Lo único que hay que hacer es callarse. Los que nosotros los ministros que estamos vergando con problemas. Hace muchos años sabemos que hay momentos. La medicina es. Yo tengo pacientes acá. Que ya no me he dado cuenta. Que con palabras nunca voy a llegar a ellos. Me callo y doblo mis rodillas. Y siempre estoy incluyendo el señor. 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 Yo sé que Dios va a oír. Porque ya he hablado mucho y no logro nada. ¿Qué quiere decir? Significa eso. Y cada vez que hablo entiendo otra cosa. Silencio. Y oración. Yo te aconsejo también. No hable más del tema. La vida habla del poder que tiene el silencio. Poder en el silencio. Mucho bien que hace. Mucho bien que hace. Dice. Aún el necio. Cuando calla. Pasa por sabio. Aún el necio. Fíjense ustedes. El valor que tiene el silencio. Que aún. Cuando el necio se cae a la boca. Pasa por sabio. Cuánto más nosotros que todos somos sabios. Porque se ríen. El que tiene el espíritu de Dios es sabio. Amén. Cuando dice la Biblia. Que tenemos la sabiduría. Que no es de este siglo. Ni de los príncipes de este siglo. Cuando dice la Biblia. Que tenemos. Que en Cristo. Están todos los tesoros de la sabiduría. Y tenemos la mente de Cristo. Y el espíritu de Cristo. Y la naturaleza de Dios. Estoy hablando a sabios. Y a personas maduras. La pregunta de pastor. Si somos sabios y maduros. ¿Por qué me está practicando ese sermón? Y yo te digo. ¿Por qué? Porque. A las personas maduras. No se les da medicina curativa. Sino preventiva. El que es sabio. No es el que. El que sabe sanarse. El que es sabio. Es el que evita la enfermedad. La preventiva. Es mejor que la curativa. No llega a la enfermedad. Y será más sabio. Que el que se puede sanar. Capítulo 18. Versículo 8. Las palabras del chismoso. Son como. Dice como bocados suaves. Y penetran hasta las entrañas. Oyen. A pesar de que hablan suavecito. Penetra. ¿Cuántas veces. O sea. Lleno de ánimo. En una victoria espiritual. Y suena el teléfono. Y usted no se le ocurrió ver. El call al ID. Los que no saben. ¿Qué es eso? O sea. Hay lleno de. El sistema ese de. De ver quién es que lo llama. Usted. Estoy diciendo esto. Porque hay personas en los países. Quizás no saben lo que estoy hablando. Identificador de llamadas. Gracias. Entonces. Te mira. Coge el teléfono. Y usted que está ahí. Que tuvo una comunión tan linda. Que danzó en el espíritu. Se elevó. Y está en un cielo. Viene la llamadita. Y entra así. Yo sé que tú me vas a entender. Porque tú y yo nos entendemos. Y tú eres una persona espiritual. Y te digo eso para que oremos. Pero yo. Yo vi algo esta semana. Que mira. Bueno. Yo no sé si decir. Y la otra. Y el otro dice. Y por qué me llamaste. Y no sabes. Se lo iba a decir. Porque no te decidiste antes. A no decirlo. Y que se me hace decir. Tengo una carga. Y vengo a descargarme. Para que me ayudes a orar. Por fulana. ¿Sabes qué? Mmm. 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 Pero tú sabes qué. Te lo digo. Porque tú eres espiritual. Para que la llevemos en oración. Es más. No te lo quería decir. Pero hasta de ti está hablando. Lo dejan de último ya. Y esa persona que se quiere mucho. Hablando de mí. Pero si yo no le hago lugar. No sé. Pero por favor no se lo diga nada. Ok. Mira. Mi esposo me está llamando. Me tengo que ir al trabajo. Te veo después. Y cuelga el teléfono. Y usted que estaba allá arriba. Es como que le metieron por dentro. Esas palabras suavecitas. Espirituales. Porque vamos a orar. Tú eres espiritual. Es para que lleve la carga conmigo. Pero que te dejo por dentro. Y ya la imagen. De ese hermanito. Cambió para ti. Y comienzan las luchas. Porque hablo de mí. Yo no le he dado lugar. Y viene el culto. Y le paso por el lado. Y el hermano dice. Oye mi fulano. Que siempre me saluda con amor. Con cariño. Mira. Me ignoró. ¿Qué le pasa a fulano? ¿Qué te pasa conmigo? No, no. Nada, nada. Nada. Es que estoy. Me duele la cabeza. Tuve un problema en mi trabajo. Y comienzan las mentiras. Se rejuegan. Y se daña toda la relación. Porque el quismoso. Es como la serpiente. Que se arrastra así. Que ni cuenta uno se da. Que ni el polvo lo mueven. Cuando se arrastra así. Aunque andan por el polvo. No arrastran el polvo. Pero levanten las culebras. Para que vean como está lleno de polvo por debajo. Cuidado mis hermanos. Cuidado. Con las palabras del chismoso. ¿Qué leímos? Esa es la palabra. Ninguna palabra mala salga por vuestra boca. Sino la que es útil. La que es útil. Hay hermanos que yo los veo con tanta sabiduría. Cuando yo sé a la cosa. Yo no le quise decir nada. Porque no quise cargarlo. Tiene muchos problemas. Yo lo supe. Bueno, pero. No, no. Yo prefiero que no lo hubiera sabido por mí. Y yo veo siempre la prudencia. Hay cosas que hay que decirlas. Para tomar medidas. Para ayudar. Hay que saberlo hacer. Pero cuidado con la debilidad. Que pueda haber ahí. De indisponer. Hay personas que cuando descubren una debilidad de alguien. Es que le cae algo. No lo pueden decir. Es una cosa que. Oye, que yo no puedo callar esto. Es que no puede ser que nadie lo sepa. Algunos dicen. Dímelo. Que si tú me lo dices. Solamente lo sabremos todos. Y el otro se desahoga. Y después termina diciendo. El pueblo y yo. Cuidado hermano. Acuérdense que todo debe ser para edificación. ¿Ok? Guarde. Guarde la desnudez de su hermano. Guárdela. Guárdela. Especialmente si su hermano le abrió el corazón. Guárdela. Yo no soy católico. Ni sacerdote católico. Pero yo creo en la confesión. No para yo perdonar los pecados. Sino porque hay salud. Cuando uno saca del alma. Lo que me está. Acabando por ahí. Pero cuando una persona viene a ti. Y te dice algo en el secreto. En la intimidad. Las confesiones. Deben ir contigo a la tumba. Y ser enterrado contigo. Porque esa persona te abrió el corazón. Eso es como cuando tú vas a la casa. De una persona que te abre su casa. Te dejó. Te dejó comida. Te dejó su cama. Te dio su techo. ¿Cómo va a salir? Tú vas a ver en la casa. Esa persona de debilidades. Y si tú estás viviendo con un ser humano. No con ángel. Pero el hecho es que te dejó. Bajo el techo. Los antiguos tenían tanto respeto. Cuando alguien estaba bajo su techo. En la hospitalidad. Que Lot mejor. Prefirió dar a sus hijas. Que se la violen. Antes de que toquen. A los ángeles que llegaron. A su casa. De la misma manera debe ser. La intimidad. Es como que alguien te deja entrar a su casa. Te está diciendo. La casa es el corazón. Te está abriendo el corazón. Hace muchos años. Que Dios me enseñó eso. Porque yo he visto. Testimonios de sacerdotes. Que aún lo llevan a la corte. Y lo quieren obligar a hablar. Métanme preso. Pero eso me lo dijeron. En un momento de confesión. En un principio tremendo. A veces no queremos decir nada. De los hermanos católicos. Que son buenos. Y yo he aprendido eso. Lo que se dice en confesión. Debo morir contigo. Eso no se dice a nadie. Hay otros textos. Pero yo quiero terminar con esto. Vamos a leer el 24, 26. Rapidito. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Santo que lindo está eso. El que responde palabras rectas. Va a recibir besos en la boca. Los espirituales saben lo que es eso. No. Besos en la boca. Como Jesús besa a la amada en la boca. A la iglesia. Besos en la boca. Yo creo hermanos. Que si nosotros seguimos estos principios de la palabra. No tendremos que ir donde los psicólogos. Que nos enseñen buena comunicación. Yo no creo en la comunicación en la carne. Pero creo en la comunicación en el espíritu. Nosotros todos somos espirituales. Y podemos comunicarnos bien en el espíritu. Con la esposa. Con el esposo. Con los hijos. Con los vecinos. Con los compañeros de trabajo. Con nuestros superiores. Con nuestros compañeros en el ministerio. Con todos nuestros hermanos. Hágase todo. Dice la palabra. Para edificación. Levántate en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Esperamos que este mensaje. Haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original. Puedes solicitarlo a. El Amanecer de la Esperanza. P.O. Box 70. Bronx, Nueva York. 104.73 O visítanos a nuestra página web. www.elamanecer.org Dios te bendiga. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?